Dios de poder No hay otro como Cristo No hay poder que lo venza Mis pies sobre la boca están Y no seré movido Tú eres mi esperanza Eres mi salvación Siempre te alabaré Señor Y tu palabra en mi estará Con canto te alabo Mi alma se goza en ti Llenas mi vida con gozo Y me delego en ti Señor Con canto te alabo Mi alma se goza en ti Mis pies sobre la boca están Y no seré movido Tú eres mi esperanza Eres mi salvación Siempre te alabaré Señor Y tu palabra en mi estará Con canto te alabo Mi alma se goza en ti Llenas mi vida con gozo Y me delego en ti Señor Con canto te alabo Mi alma se goza en ti Cuando estoy Cuando estoy débil Fuerte soy Al pobre estar Rico seré Y en el poder de tu nombre Todo es posible en Dios 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 Siempre te alabaré Señor Y tu palabra en mi estará Con canto te alabo Mi alma se goza en ti Llenas mi vida con gozo Y me delego en ti Señor Con canto te alabo Con canto te alabo Mi alma se goza en ti Cuando estoy débil Fuerte soy Con canto te alabo Mi alma se goza en ti Y en el poder de tu nombre Todo es posible en Dios Cántalo Todo es posible en Dios 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 Gracias Señor por venir y sufrir y morir por nosotros Para llevarnos más cerca del Padre Gracias Señor Tomaste lugar por mí en la cruz Tu vida viste Señor Sufriste por mí para mi salvación Por tus llagas sanos Sufriste, moriste, lo viste, todo por mí Y solo puedo decir Así Señor, gracias Gracias Señor, muchas gracias Gracias Señor, muchas gracias te doy Gracias Señor, muchas gracias Gracias Señor, muchas gracias te doy Gracias Señor, muchas gracias 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 te doy Gracias Señor, muchas gracias 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 te doy Gracias, Señor, muchas gracias Gracias, Señor, muchas gracias Gracias, gracias te doy Gracias, Señor, muchas gracias 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 Quiero conocerte Quiero experimentarte Descubrir tu rostro Cada día más Quiero conocerte Muévete en mi vida Muéstrame camino hacia ti, Señor Mejor Que la vida es tu misericordia de Dios Más hermosa 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 A mi corazón Allá en el Golgotha En una cruz Murió Jesús Colgado fue Fue el sacrificio Que en la tarde Se ofreció Por mis Pecados Y mi maldad La cruz Gloriosa cruz Árbol de muerte Para Él Árbol de vida Para mí Gloriosa cruz Trono de amor Lo que más quiero Es abrazarte Y al acero Abrazo a Jesús En el Calvario Viste todo Me entregaste Por amor Fuiste el Cordero Sacrificio De la Pascua De Israel De Israel Sangre derramaste allí Solo y sin parecer Amado por las llagas Grande era tu dolor Todos te desechaban Se burlaban Se burlaban Se burlaban De ti Mas tu amor Era tan grande Y nos mirabas Con pasión Te amo Te amo Te amo Te amo Por siempre te amaré Por mi vida Este la tuya Por eso es que ahora vivo Y por siempre Yo te amaré Te amo Te amo Te amo Por siempre te amaré Por mi vida Este la tuya Por eso es que ahora vivo Y por siempre Yo te amaré Yo te amaré Tú mereces gloria Y la honra Levantamos nuestras manos En señal de adoración Tú mereces gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Levantamos nuestras manos En señal de adoración Grande eres tú Milagros haces tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Grande eres tú Milagros haces tú No hay nadie como 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 tú Tú mereces gloria Y la honra Y la honra Levantamos nuestras manos En señal de adoración Grande eres tú Grande eres tú Milagros haces tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Sí Señor O no hay nadie como tú No hay nadie como tú Grande eres tú Milagros haces tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Grande eres tú, milagros haces tú, no hay nadie como tú Grande eres tú, milagros haces tú, no hay nadie como tú Tengo la victoria, no es mi bote, tengo un buen amigo que no fallará Cuando pase el fuego, no me quemaré, cuando pase el agua, no me anegaré Vivo por fe, por su palabra es la verdad, caminaré sobre las aguas con mi Dios Vivo por fe, y no por emociones, vivo por fe, montañas moveré Vivo por fe, viendo al invisible, vivo por fe, leyendo la visión Vivo por fe, y no por emociones, vivo por fe, tengo la victoria Vivo por fe, vivo por fe, un buen amigo que no fallará Cuando pase el fuego, no me quemaré, cuando pase el agua, no me anegaré Vivo por fe, y no por emociones, vivo por fe, montañas moveré Vivo por fe, viviendo al invisible, vivo por fe, creyendo la visión Vivo por fe, leyendo a su palabra, vivo por fe, todo es posible en Dios Vivo por fe, siempre dándole gracias, sabiendo que lo hará Vivo por fe Vivo por fe, leyendo la visión Vivo por fe, en la iglesia Vivo por fe, leyendo la visión Vivo por fe, leyendo la visión Vivo por fe, leyendo la visión Danza y cabezón, el ha roto las cadenas de opresión Alábalme, alábalme, alábalme Alabada al Señor porque él es bueno Alabada al Señor por su grandeza Un cantito, un vino, grita y danza él De gran grandeza y de poder Hoy ha llegado el día de tu visitación Grita, pueblo de Dios Danza y cabezón El ha roto las cadenas de opresión Grita, pueblo de Dios Danza y cabezón El ha roto las cadenas de opresión Grita, pueblo de Dios Danza y cabezón El ha roto las cadenas de opresión Grita, pueblo de Dios Grita, pueblo de Dios Danza y cabezón El ha roto las cadenas de opresión El ha roto las cadenas de opresión El ha roto las cadenas de opresión Y al pasar tiempo contigo Y al pasar tiempo contigo Jesús Jesús Hoy te conozco Te rindo Te rindo Te rindo mis sueños y mis sueños y mis planes Al entender Al entender la anchura El ha roto las cadenas de opresión Yo me encontré Yo me encontré Con él 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 Te brindo mis sueños y mis planes, al entender la anchura, la longitud, la altura, la profundidad de tu amor. Jesús, te brindo mis sueños y mis planes, al entender la anchura, la longitud, la altura, la profundidad de tu amor. Jesús, te conozco, te brindo mis sueños y mis planes, al entender la anchura, la longitud, la altura, la profundidad de tu amor. Te brindo mis sueños y mis planes, al entender la profundidad de tu amor. Úsame, eme aquí, úsame, Señor. Y llevar sanidad a este mundo en dolor y proclamar tu gloria y majestad. Úsame, eme aquí, úsame, Señor. Y llevar sanidad a este mundo en dolor y proclamar tu gloria y majestad. Úsame, eme aquí, úsame. Prálogo, mire, ame aquí, úsame. No, 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 no. Y esperan por mí Úsame en el guío Úsame Señor Y llevar sanidad A este mundo en dolor Y proclamar mi alma cristal Úsame en el guío Úsame Señor Y llevar sanidad A este mundo en dolor Y proclamar mi alma cristal Úsame en el guío Úsame Aquí estoy Antes que tú nacieras Ya Dios te conocía a ti Él te tenía en mente Y un plan para ti Tu embrión Ven al Padre Dios Ven Ven acércate Ven acércate Ábreme la puerta De tu corazón Oh, 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 oh Novena Novena Oh, 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 oh Novena Novena Él te tenía en mente, y un plan para ti. Tu embrión dieron sus ojos, desde allí Él te cuidó. Ven a Él, ven a Él y descansa. Amor, recibe su amor. Ven al Padre Dios, ven acércate. Nada que hiciste, cambiará su amor. Ven al Padre Dios, ven acércate. Ábrele la puerta de tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón. Amor, ven a Él. Él te espera. Él te espera. Éste es el día. 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 Y me ha vestido de alabanza Y me ha visitado con su gloria Jesús en la casa está Este es el día que soy el Señor Día que me gozo ya Este es el día que soy el Señor Me alegraré y me gozaré Pues ha cambiado mi lamento Y me ha vestido de alabanza Y me ha visitado con su gloria Jesús en la casa está Ha prometido días en la tierra Como los días en los cielos Ha prometido días en la tierra Como los días en los cielos Este es el día que soy el Señor Día de gozo y alegría Este es el día que soy el Señor Me alegraré y me gozaré Este es el día que soy el Señor Día de gozo y alegría Día de gozo y alegría Este es el día que soy el Señor Día de gozo y alegría Día de gozo y alegría Me alegría Me alegraré y me gozaré Me alegraré y me gozaré Día de gozo y alegría Día de gozo y alegría